Los estrenos de películas de superhéroes para 2023 Estamos a días de que termine el año por lo que es momento de ir repasando los mejores estrenos de películas y series que tendremos en 2023. Para comenzar esta serie de videos hoy haremos un repaso de las películas basadas en cómics, que llegarán el próximo año. Iniciamos el año con el UCM ya que estrenará la película que dará comienzo a la fase 5 y sentará las bases para Banger 5. El 16 de febrero llegará a cines Ant-Man and the Wasp Quantumania, el proyecto que introducirá oficialmente a Kang el Conquistador. Un mes después, el 17 de marzo, DC estrena una de las últimas películas del DCU, Shazam, Furia de los Dioses. Una cinta que promete ser igual de divertida que su primera entrega. La mala noticia es que puede que lo que veamos aquí ya no tenga continuación en el futuro. Ahora nos vamos hasta el 5 de mayo donde veremos la última aventura de los guardianes de la galaxia originales, que promete ser bastante emotiva, ser el adiós de muchos de los personajes que nos encantaron en 2014. Además será el último proyecto del UCM a cargo de James Gunn. La película más esperada del subgénero de superhéroes llegará el 16 de junio y estoy hablando de Spider-Man a Cross the Spider-Verse. Su tráiler ha maravillado a todos los fans ya que promete ser mejor quinto de Spider-Verse, por lo que podría convertirse en la mejor película animada de 2023. Continuamos en el mes de junio porque el día 23 llegará a cines The Flash, una cinta que ha estado envuelta en polémica durante todo el 2022. Desde escándalos con su protagonista, múltiples retrasos y porque será el proyecto que reinicie el DC. Así que ya veremos qué tal le va. El MCU lanzará su última película de 2023 el 28 de julio. Será de Marvels, una cinta que no es muy esperada por el fandom, pero que podría servir de puente para otros proyectos, ya que se dice que aquí veríamos otra incursión y quizá conecte con Secret Invasion. En agosto 18 DC estrenará Blue Beetle, un personaje que para muchos es desconocido, pero créanme, es un gran personaje que en los últimos años ha ido ganando popularidad, gracias a la serie de Young, Justice y la importancia que le han estado dando dentro de los cómics. Otro intento de Sony por crear su propio universo cinematográfico basado en el universo de Spider-Man, pero sin Spider-Man, llegará el 6 de octubre, Craven el cazador. Veremos qué tal le va después de los fracasos que han sido Morbius y la saga de Venom. Para cerrar el 2023 tendremos Aquaman y el reino perdido el 25 de diciembre. Jason Momoa regresa como el rey de la Atlántida y quizás a la última vez que lo veamos con ese papel, ya que hasta ahora su película se perfila para ser la última de la continuidad actual del DCU. Cuéntenme, ¿están emocionados por lo que se viene en 2023? ¿Cuál es la película de superhéroes? ¿Qué más esperan? La mía es Spider-Man a Cross the Spider-Verse. ¡Bye!